Me estoy cansando de ti, de tus mentiras, de tu maltrato Me estoy cansando de ti, de tus caricias llenas de engaños Me estoy cansando de ti, aquí en un día entregué todos mis sueños Y tú te aprovechaste, me heriste, me engañaste porque eras mi dueño Pero ya se acabó, ya todo terminó, ya tengo otro querer Por el camino nos vemos, pero con otra ilusión Y aunque tú fuiste el primero, ya no te quiero, tengo otro amor Estoy cansando de ti, porque mataste mis esperanzas Estoy cansando de ti, porque con otra hace tiempo tú me engañas Estoy cansando de ti, porque haciendo el amor yo siento que la extrañas Y ya no aguanto más, sintiendo el palpitar de tu cuerpo en otra cama Ya te dejé de amar, mejor es olvidar, ya tengo otro querer Por el camino nos vemos, pero con otra ilusión Y aunque tú fuiste el primero, ya no te quiero, tengo otro amor Por el camino nos vemos, pero con otra ilusión Y aunque tú fuiste el primero, ya no te quiero, tengo otro amor Y ahora soy muy feliz con mi nuevo cariño ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.